No menos en una sola oración para que quienes han perdido su salud encuentren esperanza en el Señor de los Milagros. Misa de Sanación en directo desde la Basílica de Buga. Misa de Sanación en directo desde la Basílica de Buga. Le alabamos y le bendecimos por eso nos llenamos de gozo que esas palmas no paren para Él. Que sigan sonando nuestras palmas en alabanza a Jesús que nos ama, que nos bendice en esta tarde. Que viva el Señor de los Milagros y vamos a cantar, vamos a cantarle porque tenemos gozo, gozo en el alma. Un saludo a todos los que nos ven en Telepacífico a esta hora del día. Gracias por estar con nosotros en esta Santa Eucaristía, en este encuentro con el Señor de los Milagros. Miles de devotos en todo el país, en todo el país, pero es que es en todo. Me han llamado de muchas partes, de donde uno menos cree, del Caquetá, del Catatumbo, del Putumayo, de Barranquilla. Toda esta gente unida a esta hora del día, a esta hora de la tarde con el Señor de los Milagros. Vamos a demostrarles que estamos contentos, ¿verdad? Que aquí está la gente que alaba al Señor. Palmas para el Señor y que tengamos gozo en el alma. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en misericordia. Alza tus manos y alaba a tu Señor, alza tus manos y alaba a tu Señor. ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a Él! ¡Dale gloria a Él! ¡Alza tus manos y alaba a tu Señor! Dice, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en misericordia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en misericordia. Dios está aquí. ¡Qué hermoso es! Él lo prometió donde hay dos o tres. ¡Quédate! Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí, en mí, en mí y en el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y en el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Dentro de mi corazón. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber en el agua de la vida y así calmar mi pobre corazón. Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, oh hermano, deja que se mueve dentro de tu corazón. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí, yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, 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 nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. No siento en mis manos, no siento en mis pies, no siento en mi alma y en todo mi ser. No siento en mis manos, no siento en mis pies, no siento en mi alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, abrazo, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Encuentren esperanza en el Señor de los Milagros Misa de Sanación En directo desde la Basílica de Buga ¿Dónde están los peregrinos que aman al Señor de los Milagros? Y ese aplauso fuerte para Él En esta tarde tan hermosa 14 de Abril Preparándonos para esta gran fiesta La fiesta del Señor Por eso le cantamos Le alabamos y le bendecimos Por eso nos llenamos de gozo Que esas palmas no paren para Él Que sigan sonando nuestras palmas en alabanza A Jesús que nos ama Que nos bendice en esta tarde ¡Que viva el Señor de los Milagros! ¡Que viva! Y vamos a cantar Vamos a cantarle porque tenemos gozo Gozo en el alma Un saludo a todos los que nos ven en Telepacífico A esta hora del día Gracias por estar con nosotros en esta Santa Eucaristía En este encuentro con el Señor de los Milagros Miles de devotos en todo el país En todo el país Pero es que es en todo Me han llamado de muchas partes De donde uno menos cree Del Caquetá Del Catatumbo Del Putumayo De Barranquilla Toda esta gente unida A esta hora del día A esta hora de la tarde Con el Señor de los Milagros Vamos a demostrarles que estamos contentos ¿Verdad? Que aquí está la gente que alaba al Señor ¡Palmas para el Señor! Y que tengamos gozo en el alma ¡Sí, Señor! Porque para Él Todo el honor La gloria Y el poder ¡Y que viva Cristo! Yo tengo gozo en mi alma Gozo en mi alma ¡Fuerte! Gozo en mi alma Y en mi ser ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Son como ríos de agua viva ¡Como ríos de agua viva! Ríos de agua viva En mi ser y ser Yo tengo gozo en mi alma ¡Gooze! ¡Gooze en mi alma! Gozo en mi alma Y en mi ser ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser y ser ¡Arriba! Alza tus manos Y alaba a tu Señor Alza tus manos Y alaba a tu Señor ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a Él! ¡Dale gloria a Él! Alza tus manos Alza tus manos Y alaba a tu Señor Lo prometió Donde hay dos o tres ¡Quédate! ¡Quédate Señor! ¡Quédate Señor! ¡Quédate Señor! En cada corazón ¡Quédate Señor! ¡Quédate Señor! ¡Quédate Señor! En mí, en mí, en mí, en mí Y el Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Y el Espíritu de Dios Se mueve ¡Handra! Dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de mi corazón Oh Cristo mío haz de mi alma un altar para adorarte con devoción Para beber en el agua de la vida y así calmar mi pobre corazón Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Y el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba No, 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 nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, abrazo, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, abrazo, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Me quema, 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 me quema ¿Quién vive? Cristo, a su nombre, Gloria, a María, la honra, y a su pueblo, Victoria Ese aplauso fuerte a Jesús, Jesús de Eucaristía Jesús a quien hemos venido a visitar Gracias Señor, gracias por estar aquí con nosotros